Mira, un hecho, un hecho, un hecho, un hecho. Un hecho, un hecho, un hecho. Un hecho, 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 un Florencio se dirigió a visitar a su hermano Aunque su hermano le dice, Florencio recapacita Mira que el camino es largo y puede que no resista Florencio con su risita le contesta a mi hermano Si no hay un trono que busco, le coraje le cortamos Florencio pasa los años y así se acaba su vida Anda buscando el pantalma de lo que fue su familia Sus padres se lo decían, Florencio no te acobar Cuida bien de tu familia antes de que sea muy tarde Florencio les contestaba, padres no sean pesimistas Miren que estoy grandecito, no se me dan en mi vida Florencio sigue viajando de Coahuila, California Sigue buscando el pantalma que se quedó en su memoria ¡Gloria! 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 ¡Gloria!